A más de un mes de encierro. ¿Cuál es la probabilidad que yo pueda salir del sótano? El sótano sigue causando estragos. Bueno, llevo toda mi historia acá así. Es injusta la hueá. Y el juego de algunos. ¿Juego a una cantidad? Sí, obvio, tranquilo. No deja de sorprender. Yo espero que tengan los b*** de decirme a mí las cosas. Tendré menos experiencia, pero también soy bien hombre para mi hueá. Yo no te digo que aquí, de este lado, te vas a encontrar con tres mujeres virginales. Pero somos buena gente, que vamos por delante con la verdad. Noche de liderazgo y nominación. Gran hermano. Hoy, después de Chilevisión Noticias y las 24 horas por Directivity Go.